Recta final en las obras de la Nacional 232 entre el cruce de Rafales y la provincia de Castellón. Pese a que las obras se encuentran ya en su fase final, uno de los dos viaductos, el de San Bernardo, está causando retrasos en la obra y al parecer podría alargarse la entrega de la misma más allá del mes de febrero, última de las fechas anunciadas por el Ministerio de Fomento. El tramo se encuentra totalmente asfaltado y tan solo faltan por concluir las labores de pintado y de señalización.